Bueno mi gente, aquí estamos de nuevo en la review, en la review del guante este nuevo que sacaron que se llama, como se deja, espérate, déjame quitar la pinche canción porque luego el pinche papi YouTube me va a madrear, la neta yo no quiero que me madreara YouTube, yo estoy muy joven para morir todavía en YouTube así que, ahí está, ya quitamos la música ya, YouTube cálmate, por favor editores, la editorial no sé qué, cálmese ya, ya no puse música bueno eso porque aquí estamos en el video de Slap Atlas o como se llame, aquí estamos en, bueno esto es una review una review, sí, que quede claro desde el muy principio, así que no venga a chingar, esto es una review mira aquí, es decir, tic, tic, no sé qué chingas es tic, lo voy a tener que googlear pero es algo de muslos, muslos poderosos ahí está el chen todo mamado, todo guatón, lo vamos a equipar y algo que me di cuenta por mis ojos y también por ver a las personas que las pamean cada vez que entra un cerro es que empieza, esto es como un armaño güey, está triste vamos a cambiar el cerro, porque si está potente el cerro de este de aquí y no son cancerígenos, así que por favor perdón por los errores técnicos que sabes, es que hay gente que le gusta jugar mucho a este juego y pues se equipa este y empieza a mamar y a mamar y a mamar bueno, como les decía, este aquí es la review del tic así vamos a hacer como que no pasó nada nos lo vamos a equipar la particularidad de esta madre, del tic, del champs como le diría es que es como un armaño güey es como un armaño pues básicamente empieza a crecer, mira, mira ves como, ves como está eso, no? así o sea ya empezó a crecer no, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, no, 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 no denme piedad, horror, piedad don't be sus piedad como pueden ver, el guante se me engorda se endurece y se pone más grande, no? se anchura es como un armaño güey, tiene el mismo sistema que un armaño este, le empieza a meter duro y empieza, mira ves, ves como cómo empieza a crecer el vinci cuanta el tic le diría pues es básicamente pues eso es básicamente el review no? este, la particularidad que tiene es que mira es que no más imagínate que tengan un fisting con esta no sé si voy a censurar esa parte güey aunque, aunque si YouTube me lo pide creo que sí voy a tener que Pero básicamente Este es el Watkins Su máximo Debería de rondar por ahorita Ya como está ahorita Ya no va a crecer más el armaño Pero Pero si es muy molesto De hecho esto lo usan los que no saben jugar Sabes a que me refiero Tienes más alcance que la mayoría Entonces no te van a Matar tan fácil Y ya pues esto sería Toda la rechaza Me caga Es un buen guante Lo recomiendo para todos principiantes Que pues No les guste el tema de que los matan Porque son malos Si lo recomiendo para gente que no sabe jugar Para divertirse y parmear Este Yo no tengo nada más que decir Aquí está mi armaño Ahí está mi armaño Vamos a matar al Shido Al Shido3629 Me cae bien Me cae bien Me cae bien Se caga Se caga Se va a terminar hasta que llega Hasta que llega a Hasta que llega a Chau Yo no soy pico